Estas tan hermosa como el día en que te fuiste Ay como que ya, como que ya se puso interesante esto, me dio calor Me puedo quitar la playera men, se puede o no Ah caray, eso si me interesa eh Que buena noticia No 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 Los 생 Niña ¿Qué supo Sin0 Ya no ¡Ah! ¡Vamos!